Música Hola, soy Miguel Algo pasa en la Biblioteca Pública Municipal de Berín Algo muy gordo No sé, ten que ser algo muy gordo Porque hay policías Forenses No sé, parece ser que se va a falar de crímenes Asesinatos Unha trama organizada Un complot, no sé, algo polo estilo Agora non podo falar máis Penso que me están seguindo Bildeiro 3 e 4 de Xunio Na Biblioteca Pública Municipal de Berín Alistarán as respostas No sé, agora teño que marchar Teño que marchar Penso que me siguen Música 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 Música